No van a ser, ¿no? Adriana, la profesora Adriana, la va a ser. Uy, Kevin dice que no. Pero Kevin toma, porque dijo que vino, que tenía que recuperar ahora, no sé qué. Toma, que usted. Esto así, lo llevamos al internatural, lo tenemos 45 días. Después de eso agarramos, cortamos la parte aérea, la cual primero la medimos. Agarramos, medimos la altura, que llegan a entre 60 a 1,15 metros. La engañamos si es necesario, porque hay veces que la planta está muy débil y no resiste. Así que la engañamos. Después agarramos, cortamos la parte aérea. Ya tenemos la medida, los centímetros y todo. Después, al cortarla, lavamos raíz. La lavamos a la raíz y vemos si tiene agallas. Ese es el nivel que está bajando gracias a la civilización. Y también partes podridas, partes enfermas. Eso también se desaparte, si tiene nédula hueca. Todo eso lo miramos nosotras. Y después, sigue Mariel con todo, con todos los informes. Bueno, o sea que es... Muchísimas gracias, Tela. Nosotros en Venezuela tenemos nematos lesionantes y otros que producen agallas. De esta manera, lo que podemos ver que son agallas y podemos ver las lesiones de los otros nematos porque producen necrosis radiculares y producen podridumbres radiculares. Y también, ¿qué vamos a ver? Una diferencia es el crecimiento de las plantas. Entonces, es una manera de ustedes poder hacer un diagnóstico macero del estado sanitario de esa parcera. Bueno, también, sí, como dice Tela, nosotros hacemos materia seca porque es una manera de poder demostrar que la planta creció más o menos, ¿no es cierto? Así que, bueno, cuando nosotros hacemos los informes, los ensayos, utilizamos todos estos datos para evaluar si un tratamiento funcionó o no. Y en algunos casos, cuando nosotros empezamos el ensayo de biocionalización, algunas parcetas, los bioensayos, habían detectado más agallas que el nematólogo. ¿Por qué? Porque el nematólogo le cuentan a los huevos de los nematodos, ¿ve? Las larvas y los adultos, pero los huevos no son fáciles de ver. Y como explicó Romina, las raíces despiertan a todos los patógenos, ¿no? Porque sudan sustancias. Entonces, si hay un huevo, la raíz de tomate lo va a actirar. Entonces, por ahí vamos a ver, no sé si se me acuerdan de un gráfico, si no, veanlo después en la casa, que hay una parcela donde el ensayo le ha sido más sensible que el análisis de laboratorio. Así que, bueno, los otros que quieran acercarse a ver algo, y si no, cuando terminen de preguntar o de ver, nos vamos a acercar los que tienen el almuerzo reservado, al comedor, y después de comer, vamos a reunirnos acá. Yo no sé mi hora, no sé la hora qué es, pero el taller estaba pensado a las dos de la tarde. Yo les pido que se queden al taller, porque en el taller lo que vamos a tratar es de hacer un ejercicio de planificar cómo ustedes harían esto. Así que, bueno, yo les pido un gran aplauso para mi compañero de trabajo, también está César, que, bueno, todavía me colaboró, también para poder, a Adolfo y a los hermanos que trajeron a las disertantes, bueno, a María José también que acompañó a los hermanos balustros, y bueno, a toda la gente que estuvo colaborando para que estemos hoy reunidos acá. Bueno, si tiene alguna pregunta, hacéis una pregunta y después la vamos a comer. Bueno, entonces, ayer la pregunta. Margarito, ¿qué llamó flores que cortó la planta? ¿Vos lo hacés para hacer el estudio en sí o porque la planta tiene alguna dificultad? ¿Vos notás que tiene algo? Mirá, nosotros la cortamos porque hacemos una evaluación de la biomasa aérea y de las raíces porque es una manera de evaluar los tratamientos. Pero también nosotros cortamos para ver cómo está la médula, porque, por ejemplo, si hay alguna bacteria como rastólico y te monté, afectan a la médula. Entonces nosotros siempre tratamos de evaluar cómo está la médula. Si está lecrozada, si está marrón, es porque hay un patógeno. Perfecto, pero ese plantillo, dependiendo, está cultivado en otro lugar y vos lo analizás o cómo es que... El plantillo se produce, ¿qué explicó el bústela? Se produce en un sustrato estéril. O sea, viene la semilla tratada y la sembramos en un sustrato estéril. Nosotros después, ese plantillo lo llevamos a una maceta que está preparada con una parte de la muestra, una parte de perlita y una parte de turba. Lo hacemos así porque es difícil producir con tierra sola, como contaban hoy los chicos, la tierra se apermace y es difícil tener una planta bien. Entonces, un tercio de esta maceta es la muestra. Estado, lo que queremos nosotros investigar. si hay un patógeno, va a llegar a la raíz, la va a buscar y la va a enfermar y nosotros lo vamos a ver. A veces se mueren plantas y entonces cuando se mueren plantas nos hacemos un dato. Claro. Nosotros esto no lo hacemos siempre, lo hacemos en alguno antes y después del tratamiento, por ejemplo. Si lo hubiéramos hecho después de hacer el cultivo de batata, nos hubiéramos dado cuenta que el suelo se había infectado con patógenos, porque después cuando fuimos a plantar las plantas se morían. Pero bueno, se puede hacer cada rato, pero por ejemplo cuando hizo yo el nivel verde de la visualización yo le mostré la foto y él se quedó muy contento. O sea, él no hace tomate, pero igual las plantas de tomate delante y después había una diferencia bárbara en cuanto al crecimiento y a salida. Hay una manera de evaluar y de uno tener una idea de lo que está pasando. Se usan como plantas y a dos de estas plantas después a los 45 días mueren todas porque las tenemos que evaluar. Si la muquita también todas terminan a los 45 de 10. No, porque sí. A los aspectos de evaluación a campo. Vamos a suponer que el señor hace tomates hace la biosonarización. Para los aspectos de evaluar realmente si hay problemas o no digamos extraer una planta a campo. No le mostré un laboratorio donde tengo todos los elementos a mi favor digamos si la puedo hacer una evaluación exactiva digamos. Porque es la parte práctica ¿no? El chip es tener que recurrir a un laboratorio. Exalgo una planta y evalúo las raíces y realmente también evalúo lo que vos dijiste la médula evalúo la parte y la parte bueno eso es una cosa importante es a campo también ¿no? Es este tipo de evaluación donde realmente si hay que recurrir a un laboratorio digamos alguien que está en el campo y se guarda una planta y la evalúo. Sí. Nosotros o sea todo esto parte de que tenemos un problema. El señor supone que hace una biosonarización después hace la plantación y quiere evaluar quiere a los aspectos devaluar si realmente lo que se hizo está bien Pero a él no le conviene porque una planta si saca una planta está perdiendo un montón de plata por eso nosotros le recomendamos que haga esto porque esto lo puede hacer antes del cultivo y va a tener una idea de cómo funcionó sin tener que sacrificar una planta que es la que él va a usar para la cash crop digamos que es la que le va a dar la plata Esto inclusive se puede hacer un plantín de poco costo Claro, testigo Claro, porque hay plantines que son muy caros que son híbridos pero hay plantines de variedades más económicas que podemos comprar en un negocio que podemos usar para hacer esto y no es una erogación tan cara poder hacer este biosonario Entonces la persona no tiene que sacrificar un híbrido una planta que le va a dar unos cuantos kilos de tomate para vender Ahora, una vez que la ve rara ahí sí cuando la empieza a ver que se marchita y viene a consultar o quiere saber qué le pasa a esa planta si ya decidió eliminarla lo que tiene que hacer es sacarla sin tratar de que la planta la raíz esté lo más entera posible para eso tiene que sacarla con tierra nosotros lo que hacemos es sacarla con tierra y lavarla con la manguera o bajo una canilla de manera de romperla menor cantidad de raíces posible y ahí hay que mirar en principio si hay agallas después hay que ver si hay lesiones en el tronco después nosotros lo que hacemos es cortar la planta todo a lo largo ver cómo están los vasos si los vasos están verdes o los vasos están color marrón que sí tiene un patógeno adentro cómo está la médula si las raíces están blancas o están oscuras si están oscuras es porque hay algún problema a veces las raíces ni siquiera están o sea ellos muchas veces sacan las raíces del testigo y encuentran un poquito de raíces la mayor parte se pudieron lo que nos pasaba también antes es que encontramos más agallas en el solarizado que en el testigo ¿por qué? porque en el testigo las raíces se pudren y las agallas se pudren cuando termina el cultivo uno saca y encuentra una masa de raíces podrida y las agallas se perdieron en cambio en el solarizado la raíz tiene agallas y no se pudren porque no hay patógeno en el suelo son contradicciones que uno las tiene que saber analizar para no equivocarse cuando cuando se haga una conclusión sí nosotros hacemos el tomate porque es una tanta indicadora y en principio para nosotros el interés era tomate pero Estela hace mucho que está haciendo trabajo como un poroto porque en Estados Unidos hay unos indicadores de calidad de suelo que incluyen un trabajo así o sea está dentro del sistema está publicado todo hacer un bioensayo y ellos recomiendan hacer un bioensayo con un poroto porque el poroto o una luminosa hortícola es sensible a muchas patógenas que representan en general el rango de la especie de hortícola entonces Tila ¿querés comentar algo Tila? ¿querés contar cómo cómo hacer el bioensayo? ella está haciendo todo un trabajo con poroto para que nosotros en algún momento juntemos todos los datos y comparemos pero el poroto reproduce un poco lo que pasa con el tomate en realidad el bioensayo lo puede hacer también con no sé con semilla quechuga el problema que el tomate es una como es que se considera una planta indicadora nosotros la hemos usado por ejemplo para saber si un suelo está contaminado con herbicida y no nos ha servido a veces en el suelo la planta se muere y no por patógenos se muere porque tiene demasiadas sales o tiene algún otro problema en el suelo que está contaminado es muy fácil cortar las raíces y las agachas y las raíces de tomate que no despertan a los mujeres perciadas son más desigentes sabemos los cicatáculos que tienen hemato hacen lechuga y hacen acelga porque las plantas crecen igual 12 no puede ser son las 12 y 10 bueno acá me dice Martínez son las 12 y 10 yo pensé que ya estábamos cerca del almuerzo porque no podemos ir a comer ahora porque le hacemos lío a la señora del comedor así que bueno decían ustedes si nos quieren hacer más preguntas si quieren hacer un recreo o quieren que hagamos el taller este o podemos ir hasta el invernal por haber tomate que tengo trasplantado quieren que vayamos a ver el tomate está chiquito pero son las parcelas yo ahora que sí le voy a y hay un ensayo que ya ven en el invernadero de al lado de afuera sí 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 bueno no 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 Gracias.